Esto que ya estaba comentando del acento es completamente cierto. Por ejemplo, nosotras las colombianas y los colombianos también tenemos demasiados acentos dentro de Colombia, pero tendemos a hablar muy rápido. México es el país número uno en Latinoamérica que cuenta con mayor cantidad de visitantes. O sea, yo pienso que como todo en la vida, esta debe ser la actitud correcta. O sea, es esta. Muy cortés que uno esté en un restaurante comiendo que sin conocerte tú vas saliendo y te dicen, bueno, esa persona va saliendo y aprovecho. Y uno está como... ¡Oh! ¡Yumijos! ¿Qué más? Que me cuentan bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me ando tomando un tintico, un tintico colombiano. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Algunos de ustedes me han dicho que cuando yo les digo tintico se imaginan que es un vino. Y no, no. A veces sí, pero en esta oportunidad no. Me estoy tomando un cafecito, le decimos en Colombia, en esta tacita tan bonita que me compré cuando fui a México. Así que aquí está la combinación perfecta mexico-colombiana, un tintico colombiano en una taza mexicana. Así que qué bonito resaltar los colores y el arte. Así que saludcita por ustedes. Bueno, ustedes también. Siéntense, relájense, que vamos a ver un videíto interesante en nuestra saga de extranjeros en México. Así que el día de hoy la oportunidad es para Cuba. ¡Uh, me encanta! Me encanta esta gente que tiene mucha alegría. Ellos siempre andan ahí dándole con toda la actitud, en el baile, felices. Tienen demasiado color en su cultura en Cuba. Obviamente ahí podemos ver que ellos son isleños, entonces obviamente siempre están en la buena actitud, en la buena vibra, a pesar de las dificultades que han tenido que vivir por todos los bloqueos y sanciones que le ha dado Estados Unidos. Eso ya lo sabemos. Pero el día de hoy no vamos a hablar de política, porque para hablar de política pueden ir a mi otro canal de YouTube, Alexa López Ol, pero aquí venimos en un contenido más tranqui, más relajado. Así que, mijos, hagámosle. Y sin más, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscribirse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. A ver, empecemos con este primer video. Cubana adaptada a México. Así que, a ver, muy linda ella con sus crespos, con sus chinos, le dirían ustedes en México. En Colombia le decimos crespos. No sé en otros países de Latinoamérica, como le digan. Escuchémosla. Bajarle muchísimo, reseñando acá porque todo el mundo era... Fíjate que tuve que bajarle muchísimo, reseñando acá porque todo el mundo era... ¿Mande? Y cómo te haces entender, ¿no? Sino como que adentrándote y mezclándote un poquito con la cultura y la forma de hablar de acá. Entonces, sí, he perdido muchísimo. Me lo dicen todo el tiempo. Ay, no pareces cubana, pero a donde fueres, haz lo que vieres. Una persona cubana del oriente del país tiene todo el acento de un dominicano, por ejemplo, o de un puertorriqueño. El puertorriqueño tiene más de banero, pero digamos que se come un poco más las palabras, o de momento no pronuncia la R, que es como me pasa a mí. En muchas ocasiones, pero sí. Sí lo identificamos enseguida. Es algo que... Ahí está. Mira, pues como yo hablaba tan alto, tan rápido, y hasta los cubanos se comen las palabras porque es nuestro deje, nuestro acento, pues entonces sí, tenía que... Yo, disculpe, es que no lo entendí y no era precisamente por... Ni ellos a mí, ni yo a ellos, ¿no? No era precisamente por las palabras en sí que usaban, sino por el acento, la cadencia que le daban. ¿Cómo mismo les pasa a ustedes con nosotros, los cubanos, no? ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Mira, yo estuve por trabajo, por allá por Veracruz. Me dicen que me vaya para allá y me voy. Incluso hasta la forma de comunicarse a las personas, de conducirse, el veracruzano, de hablar, de sentir... Yo creo que nos une mucho el clima y la cultura en particular de ese estado, que es muy parecida a la de nosotros. Para nosotros es muy importante tener el mar. Yo aquí lo que más me ha costado trabajo es como... No tener el mar cerca, incluso me da... Me pesa bastante esa parte. Uy, yo soy fan al chile habanero. Increíble, pero cierto. Es algo como que... Esto que ya estaba comentando del acento es completamente cierto. Por ejemplo, nosotras las colombianas y los colombianos también tenemos demasiados acentos dentro de Colombia, pero tendemos a hablar muy rápido. Y entonces sí, a veces como... Y la gente es como... ¿Qué? Yo he tratado de hablar mucho más lento y también depende de la zona. Por ejemplo, en Colombia también tenemos costa. Entonces, como ella dice, o sea, hay como esta misma cultura de tender a hablar de la misma forma en las zonas costeras. Como ella decía, bueno, países como República Dominicana, como Puerto Rico, nosotros en Colombia también tenemos toda nuestra costa. Entonces, también hablan parecido. Yo siempre he dicho que los costeños colombianos hablan muy parecido a los dominicanos, por ejemplo. Y lo que ella dice, pues lo confirma, ¿no? Entonces, siento que también se podría hacer como esta comparación en cuanto a los de Veracruz, ¿no? Que también es costa y que, como dice ella, extraña su mar. Y creo que es muy bonito poder vivir allí, pero también me parece durísimo el tema del solazo. Así, uff, es demasiado fuerte, ¿no creen? Bueno, no sé. Yo estoy como que, ok, me gusta el sol, lo amo y me encanta el mar, pero ya vivir todos los días así bajo ese sol tan fuerte, no sé, no estoy tan segura. Dicen ustedes adictivo, y sí, efectivamente. Hace poco estuve en mi país y sentía que me faltaba, te lo juro. Y habanero, el más fuerte, pero fíjate que es el que mejor me cae en el estómago. Allá no tenemos nada picante. Aunque se dice que sí, los cubanos no somos, somos totalmente ignorantes en cuanto a picantes. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Mira, me encanta su multiculturalidad. Aquí, esta es una ciudad muy grande y hay muchos extranjeros, y eso ha sido nuevo para mí y me ha fascinado. Aparte, México tiene una cultura tan, tan amplia que por pedacitos te das cuenta cómo cambia totalmente todo, ¿no? Qué mayor felicidad, qué mayor orgullo que tener una cultura así tan bella, tan amplia, tan vasta. Y a mí todo tema cultural me fascina. Oigan, esto que ella está diciendo a nivel cultural de México, México es el país número uno en Latinoamérica que cuenta con mayor cantidad de visitantes, o sea, de personas que van a explorar su cultura en toda la extensión de la palabra. Esto incluye sus costumbres, sus lugares, el mar, la playa, las montañas, la comida, sus costumbres como las celebraciones de Día de Muertos, que obviamente también es una gran celebración. Todos los bailes y todas las celebraciones también que hacen en los diferentes pueblos, municipios. Yo creo que la cultura mexicana es muy diversa y es muy fuerte, y eso es lo que hace también que mucha gente se interese y se pueda incorporar, y por esta razón también hayan demasiados extranjeros que se sientan cómodos y que decidan vivir en México lindo, querido. Así que bueno, escuchemos esta otra chica. Ella es una cubana venezolana que quiere ser mexicana. Recordarles que todos estos videos los encuentran en el canal de Extranjeros por el Mundo. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? La aventura, la aventura y la necesidad. Venezuela estaba algo complicada en el año que decidí venir a México. Bueno, hacerle el resumen de la historia. Vengo a México desde los nueve años porque mi papá es cubano. Sí, es una familia de migrantes. Mi papá es cubano, es naturalizado mexicano desde hace veinticinco años y yo decidí ya venir a vivir apenas en dos mil dieciséis, pero vengo desde los nueve en estas visitas familiares de verano. Ya entiendo. Y creo que poco a poco me di cuenta que México era un país súper bonito, de estos que te abren las puertas y te invita a que vengas. Se acobija. Y tomé la decisión en un momento muy importante, tanto políticamente en Venezuela como para mí, porque yo dije, a ver, ya me gradué, ya hice licenciatura, ya hice mi maestría. Tenía un muy buen trabajo, pero dije, ¿de aquí a dónde puedo ir, no? ¿De aquí ir a Caracas o de aquí ir a otro país? Y dije, a ver, vamos a dar el salto más grande para no ir saltando de poquito en poquito y me voy a atrever a irme del país. Llego aquí a México en dos mil dieciséis aventurera, porque literal no tenía trabajo, renuncié a mi trabajo en Venezuela y dije, vamos a ver qué sale, yo sé que va a salir algo bueno. Sé que México tiene algo para mí, porque así lo presenté y dije, ¿y si no? ¿Y si no me va bien? ¿Qué es lo peor? Pues me regreso. Y mira que las cosas sí salieron bien o por lo menos van saliendo bien. Estás en televisión aquí en México, ¿no? En el Canal 40. Sí. ¿Qué tan diferente es estar en este medio aquí? ¿Y en Venezuela? Literal, el día, mi primer día de trabajo, yo le dije a mi jefe, yo estoy en blanco, o sea, quiero hacer un libro en blanco, porque sé que hacer tele en Venezuela no tiene nada que ver con hacer tele aquí en México y me tengo que cambiar la dinámica. O sea, lo que yo hacía, pues no lo quiero hacer aquí, o sea, quiero que me formes y quiero que me orientes para hacer televisión en México, para adaptarme. clave, importante, querer adaptarte y amar al lugar que estás llegando. O sea, eres tú quien llegas, eres tú quien te adaptas, eres tú quien haces tuyo, lo que ya existe. Entonces, creo que ese es el secreto. Vale, ¿a qué hora te levantas? A las 3 de la mañana. Bueno, mi alarma suena a 2.50 y tengo 10 minutos de ventana para decir ya me tengo que levantar. A las 3, a las 3 de la mañana me despierto. Así pasa cuando sucede. No, en serio, o sea, una de las cosas más bonitas es creo que la gente te quiera, ¿sabes? O sea, porque yo, uno de mis temores es yo... Esperen, o sea, yo me quejo de que en Colombia nos levantamos muy temprano y empezamos todo muy temprano. Si yo comparo los horarios, por ejemplo, en Colombia, yo empezaba la universidad a las 6 de la mañana en una universidad que quedaba en el centro de Bogotá, en una loma, que había que bajarse del bus, que era una hora y media de recorrido y subir una montaña a 20 minutos. Estoy como cuando los padres de uno decían, yo cuando fui a la escuela cruzaba ríos y, literal. Pero es que en mi caso es verdad, yo estudié en la Macarena, eso queda casi llegando al Monserrate, que es una zona en una montaña altísima donde se puede ver todo Bogotá. Y yo estudiaba ahí al lado, en la Macarena, o sea, es real lo que les estoy diciendo. Y yo siempre decía, porque somos un país tan loco que empezamos a las 6 de la mañana clases universitarias y en la escuela, en la escuela elementaria, en el high school, bueno, todo ese tema que allá le hicimos bachillerato al high school, empezamos a las 6 y media. Entonces somos un país que empezamos muy temprano. Para poder yo estar a las 6 de la mañana en la universidad, pues tenía que levantarme como a las 4 y media, el bus como a las 5 y media. No, mentiras, menos. Como a las 5, porque si no, no alcanzaba. Bueno, si era madrugada, el bus se demoraba una hora netamente. Pero si era más tarde y lo agarraba en hora pico, pues tenaz. Entonces, durísimo, que esto que ella dice, me imagino que era porque tenía que estar súper temprano en el noticiero. Pero esta mujer tenía que haberse acostado a las 8 de la noche para poder levantarse a las 2 y 50, a 3 de la mañana todos los días de su vida, porque si no, no, no da el ritmo. Muy bonita, ¿eh? Muy linda. Tiene una sonrisa muy bonita. Yo voy a llegar a un país donde no hablo como ellos, donde me tengo que aprender parte de la historia, me tengo que sumar. Para mí no fue difícil sumarme a la cultura porque me encanta y las tradiciones me encantan. Y yo me forzaba tanto, decía, viene una palabra complicada y la separaba en sílabas. La decida, o sea, intentaba repetir, repetir literal como plan y como tarea. Porque yo decía, me van a caer encima, si me equivoco. Y me dijeron, ay, que ni sabes hablar, aquí viene esa... Pero para lo que yo me esperaba o para como yo me estaba preparando emocionalmente que fuera, no lo fue. Creo que te abren las puertas no solo de un país, sino de una cultura, de una historia y hasta del cariño del mexicano. O sea, algo les gustará, algo harás bien, que les caes bien y generas empatía porque creo que eso es lo más importante, generar una empatía, que vengas tú de donde vengas. Entonces, en eso trabajamos. Aplausos para Vale. Si los escuchas, no los aplausos. ¡Son magia! Yo pienso que, como todo en la vida, esta debe ser la actitud correcta. O sea, es esta, es ir con esa intención de me voy a adaptar y ya. Yo creo que cuando uno decide irse a vivir a otro país, tiene que abrir su mente y decir, me voy a adaptar a lo que venga, a aprender un nuevo idioma, a adaptarme a una nueva costumbre, a la comida, a la cultura, a la gente, al trabajo. Así que, excelente. Y yo creo que esa adaptación se hace mucho más fácil en un país como México que siempre está abierto después de explicarle a la gente tan cariñosos también. Eso no se vive en cualquier país. Eso no es fácil de encontrar. Ustedes tienen que entender que, por ejemplo, nosotros los migrantes que vivimos aquí en Estados Unidos, pues no nos tratan obviamente como ustedes los mexicanos tratarían a un extranjero. Acá, lastimosamente todavía, hay mucho racismo, hay mucha xenofobia y en otros países en el mundo también se sabe. Sin embargo, sí siento que México es demasiado buena papá, como decimos en Colombia, buena onda en ese aspecto. Entonces, bien, chévere que ella haya podido tener su carrera y hacerlo de esta manera está excelente. Bueno, continuamos aquí con este otro videito de ella. Es como que cuando tú dices la familia no la decides, los amigos, lo que eliges, tal cual. Es, o sea, yo no decidí nacir en Venezuela ni tener un padre cubano, pero yo elegí vivir en México y decidí ser mexicana. ¿Qué es lo que más te gusta en general de vivir en México? La diversidad, que es tan amplia que creo que nunca te aburres. Siempre hay una extensa cartelera cultural, una extensa cartelera de vida nocturna. Creo que es muy movido. Eso me gusta. Y me encanta que, que sí, o sea, no te aburres, nunca te aburres. Me encanta. Y que hay para todos los presupuestos, además, para todos los presupuestos hay, o sea, quieres irte a un evento más económico, menos económico, pero, gracias. Pero creo que, que, opción, muchas gracias. Me pedí una sopita hasta acá. ¿Una qué? Sí, entonces creo que eso es lo que me gusta mucho, que hay para todos los presupuestos y la gente se adapta. ¿Qué es lo más mexicano que tú haces? Ponerle limón a todo y echarle picante a todo. ¿Te vas a echar un limoncito? Sí, aquí está, sí. Le pongo ahora limón a todo y me gusta el picante. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa muy mexicana? Ah, ¿qué digo? Provechito. Ah, en Venezuela no se dice. Si conoces, sí, dices, buen provecho, o sea, haces la palabra completa. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí pasan y estás comiendo y te dicen provechito. Y tú, y con la boca llena así como que, gracias. Sí, sí, sí. Eso tampoco, o sea, eso también lo aprendí a hacer aquí. Eso lo he visto aquí, inclusive en los restaurantes mexicanos. Es muy bonito eso, o sea, es muy cortés que uno esté en un restaurante comiendo, que sin conocerte tú vas saliendo y te dicen, bueno, esa persona va saliendo y aprovecho y uno es como, oh, gracias. De hecho, ni siquiera existe una expresión en inglés, por ejemplo. No hay algo que la gente utilice de la misma manera, sería algo así como enjoy, pero ni siquiera. Y en Colombia, yo pienso que tampoco, decimos así como una palabra específica, para eso que traduzca como provecho, no, no se me ocurre. Aquí, el gracias así. Más o menos, es como que, ¿y por qué me haces así? En Venezuela se acostumbra más como que, sabes, como que, gracias, como que sea como una mini reverencia. Un jugo de limón en la sopa azteca. Está bueno. O sopa azteca, es lo que ella dice. Está bueno. Una sopa mexicana, con tortita, chicharrón. Creo que pedirle la bendición a mi mamá. Creo que es lo más venezolano que hago. ¿Cuál es el español que crees que cuesta más trabajo entender? Creo que el uruguayo, quizá. ¿Qué? Los chilenos. Los chilenos, no manches, como que, ¿qué? Sí, así como que, no sé qué, y aparte dice mucho won, pero sí creo que los chilenos. ¿Sí te dicen el chileno? Sí, sí, claro. Y los que me dicen que son más fáciles de entender para ellos es el mexicano y colombiano. Es que hablan más lento. Ajá. Y tienen mejor dicción, porque nosotros, nosotros al venezolano sustituimos letras, más nos comemos las heces. Por ejemplo, ahorita sí has estado hablando un poquito más venezolano, pero en serio, amigos, escúchenla en los noticiarios. Es que pareces mexicana, estás cañón, Soy mexicana, no parezco, soy. Conine, ¿eh? Por ahí anda, mi Ine. Aprovechito. Gracias. Ya, vamos a ver. Mira lo que yo pedí. Yo también pedí unas, pero no, las mías van a ser de mole poblano y cenchiladas. Sopa, qué rico. Yo amo la sopa en todas sus expresiones y extensiones. En cualquier época del año, no importa si hace frío, si hace calor, amo la sopa. Y obviamente, si están acompañaditas de unas enchiladitas de mole, también me encantan. O de salsa verde o de salsa roja. Qué rico. Bueno, pasemos al siguiente. Este es un chico cubano, agradece a México. ¿Era como te lo imaginabas, México? Mejor, mejor. Hay siempre una idea, hay siempre una idea. Antes de venir, por supuesto, yo conocía a México. La historia de Cuba, la historia de México están estrechamente vinculadas, sobre todo por mis abuelos que les gustaban mucho las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante. Él sí tiene el acento súper marcado cubano. Pero fíjate que te voy a decir que me imaginaba como un México quizás menos desarrollado. Y cuando llego a la Ciudad de México que es un monstruo, cuando veo tanto desarrollo, tantos colores, o sea, ves que inevitablemente hay ciertos estereotipos, ¿no? Te puedes imaginar que en México son tacos, tequilas, sombreros, caballos, ranchos, que es quizás lo que se vende, ¿no? Lo que se vende en las películas, lo que yo conocía sin haber venido a México. Pero no, cuando llego a México las personas, sobre todo, mira, hay un punto muy delicado, me hablaban mucho de los robos, de la violencia, es algo que se vende mucho en Cuba y así lo debo decir, ¿no? De la pobreza y cuando llego a México, sí, en México hay muchos México, por supuesto que hay personas en condiciones de calle, pero yo creo que lo maravilloso que tiene es la gente amable, la gente buena, no hay un caballo en cada esquina, esos son estereotipos, no hay un sombrero en cada esquina portándolo una persona, no, México sencillamente es un país no como otro cualquiera, muy diferente a cualquier otro país y eso ha hecho que yo permanezca, ¿no? permanezca y me sienta un mexicano más. ¿Qué te ha dado México? Sueños, México me ha permitido soñar, México me ha convertido en un soñador, México me ha enseñado alcanzar grandes, 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 grandes metas, México me ha demostrado que todo es posible, todo es posible, México ha sido un horizonte de posibilidades, me ha permitido conocer y hacer cosas en mi vida que yo jamás, sí las soñé en Cuba, pero no creí poder alcanzarlas en tan corto tiempo y México me lo ha permitido. ¿Qué aportas tú a México? Le quiero aportar siempre lo mejor de mí, quiero corresponder siempre con la sociedad mexicana, quiero que México me vea como un hijo más, quiero aportar, quiero ser un hijo más, un hijo más para México, o sea, modestamente es lo que yo creo que podría aportarle a México con mi trabajo, ser uno más, ser un mexicano más, es lo que, yo creo que es dar todo, 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 todo lo mejor de mí para este país que me lo ha dado todo. ¿Te naturalizarías mexicano y estar naturalizado? No estoy naturalizado, pero ese es uno de los, otro de los grandes sueños que tengo, sí espero lo antes posible hacer mi examen de ciudadanía y ya poder decir oficialmente soy un mexicano, tengo muchos deseos de tener mi pasaporte mexicano, tener mi INE, ser oficialmente un mexicano, eso es algo que quiero alcanzar lo antes posible. Qué bonito lo que él está diciendo con respecto a los sueños, es súper importante que esos sueños siempre estén ahí presentes y que uno encuentre estos espacios, estos países como México que le dan la bienvenida a la gente de cumplir esos sueños, de trabajar fuerte y yo creo que siempre y cuando uno aporte a donde uno llega eso es lo que más vale porque al fin y al cabo pues estamos en el planeta Tierra y somos ciudadanos del mundo y siempre y cuando uno llegue a aportar y a respetar está excelente y se nota que su cariño es genuino y que pues tiene planes de continuar cumpliendo sus sueños así como México se lo ha permitido. Así que bueno mis queridos aquí está la página por si quieren ir a ver extranjeros por el mundo mexicanos que de verdad le abren las puertas a muchos extranjeros pues ahí están para que lo vean. Así que mis queridos la verdad es que me alegra un montón escuchar estas buenas reseñas de México lindo México querido a mí me encanta ya llegará mi hora ya llegará mi momento de estarles contando todas mis choco aventuras en México. Por ahora hay que seguir trabajando mucho aquí en este país en Estados Unidos. Así que sin más espero que ustedes al igual que yo hayan disfrutado de este video que espero también que se hayan tomado un tintito o algo y bueno mis hijos recuerden que como siempre los estar leyendo aquí en los comentarios déjenme saber cuál fue su entrevista favorita y cuál fue la historia que más los conectó. Recuerden también que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales Alexia López con mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao pues mijos hagan a ver nos fuimos chao pues ¡Suscríbete!